Cuando oímos la palabra radiación, solemos imaginar enormes explosiones y mutaciones aterradoras. Pero esta no es toda la historia. La radiación también se encuentra en los arcoiris y en una radiografía que examina un médico. Entonces, ¿qué es la radiación y cuánto debemos preocuparnos por sus efectos? La respuesta consiste en entender que la palabra radiación describe dos fenómenos científicos muy diferentes, la radiación electromagnética y la radiación nuclear. La radiación electromagnética es energía pura en forma de ondas eléctricas y magnéticas de interacción que se desplazan por el espacio. Cuanto mayor la oscilación, mayor es la energía. En el extremo bajo del espectro hay ondas de radio infrarrojas y luz visible. En el otro extremo tenemos los rayos ultravioleta X y gamma. La organización de la sociedad moderna depende del envío y la detección de estas radiaciones. Descargamos un correo electrónico en el teléfono a través de ondas de radio y abrimos una imagen de rayos X que podemos ver porque la pantalla emite luz visible. La radiación nuclear, por otro lado, se origina en el núcleo atómico cuando los protones se repelen entre sí debido a sus cargas positivas. Un fenómeno llamado fuerza nuclear fuerte intenta superar esta repulsión y mantener la integridad del núcleo. Sin embargo, ciertas combinaciones de protones y neutrones, conocidos como isótopos, son inestables o radiactivos. Emiten materia y o energía al azar, fenómeno conocido como radiación nuclear para llegar a ser más estable. La radiación nuclear emerge de fuentes naturales como el radón, un gas que emana de la tierra. Procesamos minerales radiactivos naturales para obtener el combustible para las centrales nucleares. Incluso las bananas contienen trazas de un isótopo radiactivo del potasio. Pero si vivimos en un mundo tan radiactivo, ¿cómo podemos escapar de sus efectos? Para empezar, no toda la radiación es perjudicial. La radiación se convierte en peligrosa cuando al entrar en contacto con los electrones de los átomos los rompe, un proceso que puede dañar el ADN. Es lo que llamamos la radiación ionizante, debido a que un átomo que pierde o gana electrones se llama ión. Toda radiación nuclear es ionizante, mientras que solo la radiación electromagnética de más alta frecuencia lo es. Esto incluye los rayos gamma, X y el extremo de alta energía de los ultravioleta. Es por eso que, al hacer una radiografía, se protegen las partes del cuerpo que no necesitan ser examinadas y la razón de usar protector solar en la playa. En cambio, los móviles y microondas funcionan en el extremo bajo del espectro, por lo que su uso no supone un riesgo de radiación ionizante. La peor amenaza para la salud sucede cuando la radiación ionizante entra en contacto con el cuerpo durante un corto tiempo, lo que se llama exposición aguda. Las exposiciones agudas anulan la capacidad natural del cuerpo para reparar el daño. Esto puede causar cáncer, disfunción celular e incluso la muerte. Afortunadamente, la exposición aguda es poco frecuente, pero estamos expuestos diariamente a bajos niveles de radiación ionizante de fuentes naturales y también artificiales. Los científicos tienen dificultades para cuantificar los riesgos. El cuerpo repara el daño causado por pequeñas cantidades de radiación ionizante y, cuando no puede, las consecuencias pueden tardar en aparecer una década o más. Una forma de medir la exposición a la radiación ionizante es a través de una unidad llamada Sievert. Una exposición aguda de un Sievert puede causar náuseas en cuestión de horas y 4 Sievert puede ser letal. Pero nuestro grado de exposición diaria es menor, ya que recibimos un promedio de 6,2 milisieverts de radiación de todas las fuentes durante un año y cerca del 33% se debe al radón. Para 5 microsieverts, cada persona tendría que hacer más de 1,200 radiografías dentales para llegar a esa dosis anual. ¿Recuerdas la banana? Para absorber toda la radiación de una banana deberíamos consumir 170 bananas al día para alcanzar la dosis anual. Vivimos en un mundo lleno de radiación. Sin embargo, la mayor parte no es radiación ionizante. Nuestra exposición al resto que es ionizante es generalmente reducida y tomar medidas como verificar el contenido de radón en su casa o usar protector solar puede reducir los riesgos para la salud. Marie Curie, pionera de la investigación de la radiación, resumió el desafío de la siguiente manera. Nada en la vida es de temer, solamente debe entenderse. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. TED-Ed se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon. Y no olvides suscribirte a este canal.